buenos días cuántos saben que una palabra tiene el poder de cambiar una vida entonces vamos a estar bien atentos a lo que hoy dios nos está diciendo porque quién sabe si en esta palabra está la guía de tu bendición si detrás de esta palabra está esa vida en abundancia que dios preparó para ti acompáñame por tanto a leer en el evangelio de lucas el capítulo 17 los cuatro primeros versículos dijo jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos más aire aquel por quien vienen mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti reprénde y si se arrepintiere perdóname y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento perdóname en el devocional anterior en el del día 4 yo te hablaba de la amargura y te decía que una de las causas por las cuales la amargura puede florecer o brotar en un corazón o arraigarse era causa de la ofensa alguien te había ofendido no había sabido gestionarlo y esto quedó como amargura en tu corazón y hoy quiero hablarte de dos cosas importantes que tienen que ver con la ofensa no sé si en algún otro devocional anterior yo te haya hablado acerca de esto pero es que hay cosas que no están como para aprenderlas o saberlas de nuevo sino que están para recordarlas dios quiere que tú recuerdes ciertas cosas que él sabe que van a ser una clave o un pilar en tu vida con dios entonces déjame recordarte dos cosas bien importantes acerca de la ofensa en este texto de lucas jesús nos está diciendo que es imposible jesús le estaba diciendo a sus discípulos que era imposible imposible que haya una vida en la tierra que vaya a vivir sin ofensas porque es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida aunque tú te fueras a vivir a una isla desierta y dices aquí no me va a llegar la ofensa yo te digo la ofensa y llegaría a veces la ofensa sólo está en nuestros mismos pensamientos entonces es imposible que tú vayas a vivir sin la ofensa por tanto lo que dios te estaba diciendo aquí era que si ya sabes que no vas a poder vivir sin ofensas lo que tienes que hacer es prepararte para cuando esas ofensas lleguen a tu corazón los tropiezos las ofensas ya están contadas por dios como parte de tu vida no podrás escapar de ellas entonces lo mejor es que aprendas a gestionarlas mira yo te puedo decir que hay muchas personas que dicen yo no estoy bien en casa de mis padres y se sienten como que ofendidos por sus padres y están deseando marcharse del hogar y verdad que se marchan tal vez una jovencita se marcha de casa de sus padres pensando yo ya no aguanto más estas ofensas y se viene a encontrar con un marido que la ofende continuamente y entonces se refugian los hijos y dice ay bueno pues en ellos si tengo mi refugio y de pronto esos hijos crecen y empiezan a deshonrarla y empiezan a ofender a la madre no saber gestionar las ofensas te va a poder hacer vivir toda una vida en el hoyo de la ofensa porque lo primero que tenemos que entender es que jesús ya dijo que las ofensas iban a llegar a tu vida son parte de tu vida y lo segundo que tendrías que saber bien importante también con esto es que no solamente la ofensa va a llegar a tu vida sino que jesús la llama necesaria es necesario que te ofendan sabes por qué porque la ofensa es el trampolín a tu bendición sin esa ofensa tal vez tardarías mucho más en llegar o simplemente no llegarías me gusta poner el ejemplo de jose este hombre que en verdad nosotros vemos hoy como alguien tan grande de ahí y podemos admirar lo que jose hizo pero sabes por qué hijo se llevó donde estaba mira todo comenzó con una ofensa con algo terrible que sus hermanos hicieron contra él lo colocaron en un pozo y después lo vendieron a egipto pero es que si jose no llega a ser vendido a egipto si jose no llega a ser ofendido por sus hermanos él nunca hubiera llegado delante del faraón él no hubiera llegado al palacio más tarde después de venderlo si jose no llega a ser calumniado con aquella mujer la mujer de potifar él nunca hubiera llegado delante del copero y del paladero que estaban esperándole para hacer el trampolín al palacio real verdad viste la ofensa en la vida de jose fue llevarlo del trampolín al trampolín para llegar a su destino yo quiero que tú pienses en estas ofensas así todas las ofensas que están viniendo a tu vida no son sino empujones que dios está permitiendo para que llegues a tu destino para que llegues pronto a tu bendición entonces no permitas que esas ofensas se queden en tu corazón porque entonces sí de ahí pueden hacer una profunda amargura que te contaminará a ti y tendrá el poder recuerda de contaminar a todo tu alrededor tomo las ofensas como empujones a la bendición algún día tal vez me animo a contarte la historia pero si no me llegan a ofender si no me llegan a calumniar si no llegan a decir de mí todo aquello que dijeron en el 2000 comenzaron en el 2010 y siguieron en el 2011 y 12 y 13 tal vez yo no estaría donde estoy porque fueron aquellas ofensas las que dios usó para empujarme a la bendición en la que vivo hoy mira cambia solamente el enfoque mira esas ofensas que están sucediendo hoy que están haciendo hoy miradas como trampolines empujones a tu bendición y para guardar tu corazón como te enseñaba recuerda siempre es la misma salida siempre la misma solución el perdón libera perdón mira tú tienes que hacer del perdón un estilo de vida pero hasta cuando pastora hasta cuando yo tengo que vivir así siempre soy yo el que estoy perdonando bueno pues dios ya lo dijo déjame leerte ahí mateo 18 los capítulos en versículo 21 comienza diciendo entonces se le acercó pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete pero estaba dispuesto a perdonar siete veces y bien el señor y le dice no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces 7 a del perdón un estilo de vida será la solución a muchos de tus problemas no sólo de hoy también del futuro que dios ya preparó donde las ofensas serán necesarias padre yo bendigo a estos mis hermanos y te pido les ayudes a salir a su bendición prepara trampolines que los impulsen a la bendición y a ti te pido aprende a gestionar las ofensas con el perdón nos vemos aquí mañana en otro de estos 365 días con dios ah